Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 3 de agosto y esto es lo que pasa en el momento. En el Atlántico tenemos tormenta tropical Bertha, en el Pacífico Oriental Isel, en el Pacífico Central Janvier, en el Pacífico Noroeste tenemos tífon, y tormenta o depresión tropical, en México hay el potencial de vientos fuertes por aquí, el potencial de lluvias intensas por aquí y por aquí y por aquí, y el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en casi todo el país. En los Estados Unidos tenemos esta zona de probabilidad de tormentas severas por aquí, y mire esta zona, en Gánada tenemos vigilancias por tormentas severas por aquí en el momento. Mire este mapa, hay muchas cosas en este mapa. Esta cosa es tormenta tropical Bertha, los peligros afectando tierras son lluvias, sí, con esta tormenta, pero en el momento no hay avisos ni advertencias con este sistema. Es bueno, es mejor, no sé. Esta cosa es Tifón Alón, en el Pacífico Noroeste. Creo que no hay peligros afectando tierra en el momento, pero en el futuro sí. Y últimamente está moviendo hacia la isla Main, Mainland, sí, de Japón. No sé cómo, no sé cómo decir esta en español o algo. También hay estas cosas. Esta cosa por aquí creo que será el futuro, tormenta, la futura tormenta tropical. Julio creo que es el siguiente nombre, Julio, Julio, ¿dónde está? Julio, sí, tiene una probabilidad de 90% en el momento. Y esta cosa, esta cosa por aquí es Isel, es demasiado lejos de la Tierra. Y esta cosa es Genevieve en el Pacífico Central. Está, está moviendo hacia el Pacífico Noroeste. Sí, 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 en los, en los Estados Unidos. Este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos dos avisos por tormentas severas y una de ellas por aguas peligrosas. Para el día de hoy, en general, tenemos una probabilidad de 2% de un tornado. Tenemos una probabilidad de 5%, 5, sí, 5% de vientos severos. Y tenemos una probabilidad de 15% de granizos severos. Para el día de mañana, sí, tenemos 5, una probabilidad. Las zonas de probabilidad de 5% en todas partes, sí. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.